Arquitecto González de León Usted es uno de los arquitectos más prolíficos en la construcción de proyectos significativos y de importancia de obra pública en el país Me gustaría preguntarle, ¿qué oportunidades ofrece la arquitectura pública? Todos mis proyectos actuales son privados, que tienen importancia pública, claro, porque están en la ciudad Y creo, si trato, de que marquen la ciudad Es mi tarea como arquitecto Yo quisiera aprovechar esta ocasión para preguntarte sobre las oportunidades que ofrece la arquitectura desarrollada desde el sector privado para el beneficio público Yo estoy convencido que la arquitectura privada es la gran salida en el futuro para los proyectos de las grandes ciudades Siempre y cuando tengan una intervención en la que participe también el gobierno, no como desarrollador, pero sí con la participación en modificar y cambiar usos del suelo alrededor de lo que se está diseñando Me gustaría que hiciera una proyección de cómo ve el desarrollo de las generaciones futuras El futuro lo veo mucho mejor para los arquitectos porque están mejor preparados Que cuando yo me preparé y en un intervalo de 30, 40 años, que hubo una mala formación en México Y ahora están más integrados, lo van a hacer bien Por último, ¿cómo ves el futuro del centro comercial? Y en general del comercio en relación con la ciudad y con el espacio público Lo que ha ido sucediendo con estos espacios comerciales es que han ido evolucionando Porque el cambio grande que ha venido en el centro comercial es de ser suburbano a volverse urbano Porque hoy, por ejemplo, en ciudades como México, realmente todos los centros comerciales que se van a construir en el futuro Están siendo construidos dentro de la ciudad en espacios que se están regenerando Juntando propiedades y trayendo otra vez población a lugares donde se había perdido Hoy lo más importante es que la arquitectura es un quehacer multidisciplinario El cual tenemos que involucrar a historiadores, sociólogos, gobierno, desarrolladores, constructores En fin, todos los que estamos participando en este medio tenemos que poner nuestros esfuerzos del conjunto Para ir logrando mejores resultados Esa es la actividad normal, la de integrar muchas disciplinas a la vez Llevarlas a buen término al proyecto La coordinación de eso es ese problema Pero un buen proyecto depende de eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!